Con todo lo que tengo, Dabra. Ya lo verás, Dabra. ¡No! Llegó a Bidi, 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 Bú. ¡Bidi, Bidi, Bidi, Bú! ¡Cómela otro! ¡Oh! ¡Méndigo, Bidi, Bú, Bidi! ¡Tenemos que hacer algo con Bú, Bidi, Bidi! ¡No! ¡Presonó el Bú, Bidi! ¡Jonda! ¿Cómo les va? Capitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos continuando con el DLC 3, desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Y antes de continuar con esta historia, antes de avanzar hacia nuestra travesía contra el goldito Majin Buu, que no sé realmente si vamos a pelear contra él, porque en las pantallas de carga no aparece Majin Buu, aparece Dabra, pero no sé si pelearemos contra él ahorita. Como sea, si les gusta este video, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Compartan los videos con sus amigos también. No se olviden que es importante también compartir los videos con sus amigos. Sigo atropellando. ¿Por qué sigo atropellando enemigos? No debería estar atropellando enemigos. Es demasiado, demasiado. Debo dejar de atropellar enemigos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí están estos dos! ¡Aquí están los dos! ¡Aquí estáis! ¡Que bueno! astrologura hasta los chicos chelos. ¡A que po ¡¿quéiche de ese tipo? Sí, ese era el tecnic que ven muchos en contra Oddos a que asistica que Kickstarteran más. O se te televisione alguien que donanは en contraendocStop más poderoso. Pero no te les dije, La bestia más temida del universo debería ser Viru-sama Porque ese Menzi está loco La verdad ¿Cómo se transforma en Saiyajindos? No, se va a poner bestia esto Se va a poner bestia Pero no hay bronquia porque yo tengo mucho poder Ando joya, ando joya yo Ando joya, dije Ni siquiera me tengo que transformar en Super Saiyajin Mira, mira esto, mira esto Mira esto, dije que ni siquiera necesito Uy, uy, alguien me ataca, alguien me ataca ¿Me atacan entre los dos? Pues tómala, panamón ¿Quién más dijo? Uy, ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más quiere? ¿Quiere usted? ¿Quiere usted? Uy, uy, uy No se deja, no se deja ese señor Me golpean, me golpean Son nivel 50, pero esto sí me baja La diferencia de los otros Estos sí me bajan una cantidad Media decente de Uy Ok No sé ni cómo esquivé eso, pero Estuvo bien Estuvo bien Se dejan venir ambos Se dejan venir ambos Se dejan venir ambos No le atine el macenco Me lleva Ahí vas No le atine la cúpula de calor Y ellos sí me atinan todo a mí Uy, qué miedo Por poco y me dan Por poco y me dan Sin transformarme Sin transformarme en Super Saiyan Eso No Es que no le puedo aplicar la cúpula de calor No les puedo aplicar la cúpula de calor La cúpula La cúpula de calor No se las puedo aplicar Siempre me golpean Antes de empezar a atacar Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo al respecto Uno menos Listo Queda uno solito A este sí que le puedo aplicar La cúpula de calor Uy ¿Asenko? ¿Y no se murió? ¿No pasa nada? ¿Me transformo en Super Saiyan Para que le dé miedo? ¿Te doy miedo? No, gracias Yo tengo mucho Perfecto Así me gusta Que le dé mello Con esto, mira No le atine ¿Qué onda con Trunks Dando patados al aire? Tómale una patada en los bajos Para que se muera Le metí una patada en los bajos Ah, la saqué rango Me hubiera encantado Sacar la misión rango S Pero Por andar jugueteando con ellos Por andar jugueteando con ellos No saqué el rango S ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no No, no No, no No, no No No, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Hala O ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Escúchales! No sé si tendré el poder para vencer a Majin Buu, ¿eh? No creo, no creo, porque ni siquiera me puedo transformar en Super Saiyan en fase 2 ¿Cómo? Cada vez le voy a ganar a Majin Buu si no siquiera me puedo transformar en fase 2 No, 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 claro que Trunks es fase 1, pero es una fase 1 muy poderosa, eso es seguro Anda joya el Trunks, aunque no se pueda transformar Pero llevamos prisa, ya hemos llegado al lugar Hemos llegado al sitio, ahí está el huevote, ay, mendigo huevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, su máquina! Lo bueno es que soy de buen nivel, porque si no... ¡Venga! ¡Ando joya! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Lo mato ya? ¡Ándele! ¡Cúpula de calor! ¡No, no me dejó! ¡Oh, mendigo! ¡El Dubudibidi! ¡El Dubudibidi me reventó! ¡Con el ataque de mi maestro Massenko! ¡Y listo, se acabó! Eso fue todo Eso fue todo Muy fácil, muy rápido, muy sencillo Porque Trunks es fuerte y acaba de subir otro nivel Me lleva Es que Trunks no deja de subir de nivel Yo ya no lo quiero subir de nivel Pero sube ¿Qué? ¡Nichia, Romero! ¡Nichia, Romero! ¡Zet Sword! ¡Nichia, Romero! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Kaiyóo Shinどもと一緒に死ぬがいい! ¡Ya está, ya está! ¡Korrede, Majin Boo! ¡Vukkatsuda! ¡Vukkatsua sazai! ¡Kono y no chino y no chino! ¡Kono y no chino y no chino! ¡Dabla! ¡Kaiyóo Shin-hama! ¡Kaiyóo Shin-hama! ¡Ay, a las de todos, no chino! ¡Ah! ¡Oi, Makakiri to! ¡Hucho Shin... ¡Ah, ah, ah! Quiero, mi esperanza, este mundo... Esto es el resultado... ...de la esperanza. El único esperanza es uno que te doy a salvar este mundo. Cuando tú eres el taggedo de la la paz del mundo... ...de la esperanza. Es el último esperanza. ¡Muy bien! ¡Nos heocable el cará реal! ¡Muy bien, no por favor! ¡Nos, gente! ¡Muy bien! ¿Estas... ¿Es lo que ocurrió? ¡Catadre! ¡Muy bien, todo te acuerdas de la paz! ¡Muy bien, todos te hanes agarrado! Venga, no No Qué bonito No, voy a juguetear con Dabura Como no tienes una idea Lo voy a disfrutar Como no lo puedes, imagino Mira esto Él también tiene espada, ¿no? Él también tiene espada Toma, toma Ni siquiera veo nada Está tan poderoso que ni siquiera yo veo nada Si tú tampoco ves nada, no te agüites Yo tampoco veo nada Venga, ¿para arriba? No, 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 se enoja, se enoja Se enoja el señor Dabra Se enoja, Mr. Don Dabra ¡Más tiempo! Me quito de aquí también ¿Cómo no? Recargo mi ki Importantísimo recargar el ki Por si hay que desaparecerse en algún momento Oh, qué buena desaparecida Qué buena desaparecida Mira, mira Méndigo, va a Biddy Méndigo, Biddy, Bubiddy ¡Toma la Bubiddy! ¡Ah, sale! ¡Me remite al Bubiddy! ¡Al Bubiddy! No, ya me trabó el Bubiddy ¡No! ¿Dónde está Bubiddy? Tengo que buscar a Bubiddy Quiero ver a Bubiddy No, no, no sale Bubiddy Así que Me llevo a este Cúpula de calor ¡Oh, pero qué cantidad! Qué cantidad de vida Levanto, eh Poner la cúpula de calor ¡Ah, jale! ¡Oh, oh, oh! ¿Estas cinemáticas en batalla? ¿Estas cinemáticas en batalla? ¿No manches? ¿Ya los matamos? O sea que Majin Buu nunca reviví ¡Nunca revive! ¡Majin Buu nunca revive! Así tiene que pasar en el manga, supongo Porque es... Yo... 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 No me a Kayu! ¿Salga al mundo? ¡Bien fácil! ¡Ja, ja! Lo hice mucho mejor que Goku y Vegeta ¡Sono! ¡Kaïojin Sama! Ahora todo tiene mucho sentido Ahora todo tiene mucho sentido El supremo Kaiosama se muere El supremo Kaiosama se muere Por lo tanto Bills ya no existe Claro está El supremo Kaiosama se muere Y por eso cuando Black llega a atacar Y llega a querer conquistar el universo Y todo eso No hay un virus Sama que proteja el universo Ya no hay Bills jamás llega a la tierra En búsqueda del legendario Super Saiyajin Dios Porque Bills ya no está Recordemos que la vida del Dios de la Destrucción Está ligada a la vida del Kaiosama Del supremo Kaiosama Si el supremo Kaiosama de ese universo muere El Dios de la Destrucción también Bueno según así lo plantean en el anime No sé si en el manga será lo mismo Ahora todo tiene tanto sentido Todo tiene muchísimo sentido No puedo creerlo 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 Tras completar Trunks El guerrero de la esperanza Felicidades por completar Trunks El guerrero de la esperanza Los nuevos superataques El conocimiento Y las transformaciones Que has desbloqueado En esta historia Ya están disponibles En el árbol de superataques De la historia principal Trunks es un hombre nuevo Y piensa demostrarlo Debes completar la historia principal Para usar sus nuevas habilidades Perfecto Mejora de la sala de entrenamiento La sala de entrenamiento Ha sido mejorada Y ahora puedes luchar Contra un nuevo compañero Habla con Bulma Para ponerte a prueba Contra él Uy será Gohan otra vez Si ganas el combate Se desbloquearán nuevos ejércitos Nuevos ejércitos Nuevos ejercicios de entrenamiento Sin embargo Estos no otorgan nuevas habilidades De dominio Júchale Entonces que chiste tiene La transformación Super Saiyajin 2 De Trunks Ya está disponible Ahora puedes usar La máquina del tiempo Me llévala Me llévala O sea Todo se puede Mira la gente Bien chambeadora Están construyéndole A mi mami otra vez La corporación Hombre Gente chambeadora Pues ya se acabó Pues oficialmente Me parece que ya se terminó Quedarán pendientes Algunas cosas Se ha desbloqueado Nueva zona del desierto Del este O sea Que es la de Mayimbu ¿No? La aldea de Nam Mira Tenemos una misión secundaria Por acá Y otra misión secundaria Por acá Igual Mira La historia ya se acabó La historia del DLC Por lo que me están diciendo aquí Ya se terminó Pero Todavía tenemos misiones pendientes Así que No les voy a decir Que es el último episodio De Dragon Ball Z Kakarot Habrá más Basándonos las misiones secundarias Que están muy divertidas Así que No te olvides dejar tu like En la parte de abajo En muestra de apoyo De esta serie Para que salga rápido El siguiente episodio De Dragon Ball Z Kakarot Si te estaba gustando la serie Compártela con tus amigos Para que podamos llegar A más gente Y así esta bonita comunidad Del planeta gamer Siga creciendo Cada vez más Podamos llegar A más personas Y podamos disfrutar Todos juntos Estas bonitas series No te pierdas El demás contenido Del canal Está la serie De Ratchet y Clank Vamos a subir también El final De Luigi's Mansion Este ¿Qué más? Pues vienen otras series Vienen otras series Que estoy preparando Me gustaría darles Spoiler Pero no sé si dar spoiler Nah No voy a dar spoiler Me subió un Ok Perfecto Pues nada Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Olviden apoyar No olviden apoyar Las demás series Del canal Por favor No olviden apoyar Duro No . Que no Que no Yo gigante Duro Iv Mat Sus agua